En un universo alterno, los insectos tomaron el control del planeta después de la extinción de los humanos. Estos iban mutando cada poco tiempo y por ende se hicieron más resistentes ante los desastres naturales de escalas infernales. Tan así que hasta podían resistir lo que los humanos de antaño no pudieron alguna vez. FUKIT POKETS